Vamos a ver las principales características del feto entre las semanas 17 y 20 del desarrollo prenatal. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. Si querés tener acceso a más contenido además de los vídeos de YouTube te dejo diferentes opciones en la descripción de este vídeo. El lapso entre las semanas 17 a 20 marca el final de la primera mitad del embarazo y es también un periodo de crecimiento intenso. La longitud del feto oscila entre 127 y 195 milímetros. El pie alcanza entre 26,9 y 43 milímetros de longitud y el peso es de 218,5 a 582 gramos. A nivel de la cabeza el lanugo se hace cada vez más aparente predominando en la región pericranial y en el labio superior y ya todos los fetos lo presentan a partir de la semana 19. También aparecen en este lapso las pestañas y las cejas en las cuales comienza a acumularse una secreción blanquecina y espesa conocida como vermix caseosa. Los miembros superiores e inferiores alcanzan sus proporciones relativas al final de este periodo y los movimientos fetales de estiramiento y flexión tanto de la cabeza como de los miembros son mucho más intensos, tanto que ya pueden ser percibidos por la madre con toda claridad. En los dedos de las manos las uñas han aumentado su longitud y cubren más de la mitad del lecho ungueal en la mayoría de los fetos, mientras que en las uñas de los pies su desarrollo está un poco más atrasado, aunque ya en la mayoría de los fetos alcanzan por lo menos la mitad del lecho ungueal. La vermix caseosa es producida por las glándulas sebáceas del feto y se aprecia a nivel de todo el cuerpo. Tiene tendencia a acumularse en los pliegues de flexión y protegerá a la piel fetal de la exposición al líquido amniótico hasta el final del embarazo. De la semana 19 a 20 en adelante comienza a formarse la grasa parda subcutánea, que es una fuente calórica que se acumula en diferentes partes del cuerpo fetal, con lo que da la apariencia de que el feto engorda a partir de este momento. En los fetos del sexo femenino ha aumentado considerablemente el número de folículos primordiales en los ovarios, se forma el útero y comienza la canalización de la vagina. En los fetos del sexo masculino empieza el descenso de los testículos en busca de su ubicación definitiva hacia las bolsas escrotales. En la semana 20 inicia la hematopoyesis aunque muy incipiente en la médula ósea y comienza la producción de melanina en los melanocitos. En el próximo vídeo de esta serie veremos cuáles son las principales características del feto entre las semanas 21 y 25. Si este vídeo te gustó por favor dale like o déjame un súper gracias y también te invito a compartirlo y a suscribirte al canal para tener a mano mucha más información. Si querés apoyar al canal y tener acceso a más contenido además de los vídeos de youtube te dejo diferentes opciones en la descripción de este vídeo. Te invito a seguir aprendiendo porque lo que sabes influencia tu destino.